La mamá de mis hijos se llevó a los niños, se esconde de ciudad en ciudad y las comisarías de familia no hacen nada. Este es un comentario muy interesante, una situación muy dramática que nos cuenta un papá que le ha pasado con la mamá de sus hijos. Hablemos de esta temática. Te invito a seguirme en redes sociales. Pregunta lo que quieras. ¿Qué puede hacer este papá a quien la mamá se le ha llevado a los niños, los esconde de ciudad en ciudad y las autoridades, comisaría, por ejemplo, no le da solución? Este papá podría hacer varias acciones. La primera, denunciar en fiscalía por el delito de ejercicio arbitrario de la custodia. Poco probable que le vaya a prosperar si la mamá tenía la custodia legal, pero es un primer paso importante. Segundo, activar todo el sistema de Instituto Colombiano de Estar Familiar y de comisarías de familia, encontrar a esa mamá e iniciarle un proceso donde ICBF deberá retirar a los niños de ese núcleo familiar y puede después pelear la custodia de sus hijos. Te invito a seguirme en redes sociales. Consulta con nosotros.